Pasado el tiempo, y Lagopuelo institucionalmente está viviendo uno de los puntos más históricos desde su vida institucional, ¿sí? Desde la creación como municipio, calculo que la concreción de la Carta Orgánica debe ser, institucionalmente, insisto, en su historia lo más importante. Sin embargo, no tenemos noticias de lo que está pasando. Bueno, ayer, justamente, sí, como bien lo mencionás, es un hecho histórico que fue impulsado por el Intendente y el Consejo Deliberante. En las elecciones se eligió a los siete convencionales titulares que hoy están trabajando, pero hay poca información, es real. La información no corresponde a nosotros, pero sí tuvimos una reunión en el día de ayer que estuvo el Intendente con convencionales, y vamos a brindar una mano, dada la importancia que va a tener esto, queremos que la mayor cantidad de gente posible se entere de lo que se está haciendo, en qué se está trabajando, así que se ha declarado de interés hoy una charla que va a haber con profesionales el día viernes, que se inicia en Cultura, va a estar el viernes y el sábado, y es importante que la comunidad asista para escuchar a todos los disertantes que son entendidos en la materia, y hay temas muy importantes que se van a tratar, así que, porque después, una vez que esté redactada, nos vamos a encontrar con la sorpresa que reformarla no es fácil. En este sentido, Ibarra, todos los partidos, a través de sus candidatos en la campaña, se comprometieron a debatir y a abordar cuestiones fundamentales, como el cuidado del medio ambiente y tantos otros. Sin embargo, nadie se enteró de nada de esto. Corríjame si me equivoco, pasó tanto tiempo y hay tanta falta de información. ¿No es autárquica la convención constituyente? ¿Ustedes no les dieron los fondos necesarios para que la convención haga lo que tenga que hacer sin tener que pasar por estas vicisitudes o tener que aprovechar la prensa del municipio para poder dar a conocer lo que están haciendo? Sí, es verdad. Nosotros pusimos un presupuesto de medio millón de pesos a disposición. Fue la convención quien decidió en qué gastarlo. Nos van consultando si hay dinero disponible o no, pero bueno, nosotros somos los responsables de rendir las cuentas. Entonces, si bien no ponemos trabas, simplemente pedimos en qué se gasta el dinero para que la rendición sea como corresponde, porque es la responsabilidad del intendente. Pero ellos han contratado a tres personas, creo que han contratado un medio también para que les maneje la prensa. Así que ese tema me gustaría que lo hablen con la presidenta de la convención. Nosotros solamente estamos para dar una mano. La presidenta es Roxana Nahuelkir de la convención. Y concretamente, ¿en qué punto se encuentra la convención constituyente? Ayer en la reunión mencionaron pedir una extensión, un plazo de seis meses más. El intendente lo que les dijo fue que no le gustaría que se mezcle con la campaña política, porque no se debe mezclar estos temas con la política, pues algo totalmente, digamos, muy importante para el agopuelo, como para que se mezclen intereses políticos en esto. Así que ha pedido que lo trabajen con más celeridad, para no mezclarse, porque si se extiende seis meses, vamos a estar hablando de mayo, junio, que vamos a estar en plena campaña electoral. Entonces, es importante trabajar ahora que todos los actores políticos pongan la voluntad y dejen de lado un poco sus intereses políticos. Ya va a venir el tiempo de hablar de política. Hoy es tiempo de hablar de carta orgánica y de ponerla a trabajarse en serio con eso. Se lo pregunto. Usted como joven, nacido y criado en Lagopuelo, le gustaría seguramente proyectar el futuro y el desarrollo de su comunidad. ¿Eso se lo garantiza la carta orgánica? Lo garantiza en un 50-60%, porque son reglas básicas generales que se van a escribir, pero hay otros temas, como los códigos, por ejemplo, de ordenamiento territorial y demás, que van a ir por fuera, que también hay que trabajar en esos temas. No es que la carta orgánica nos soluciona todo, pero sí nos va a dar qué pueblo queremos, el futuro que queremos para Lagopuelo. Y a partir de ahí hay que trabajar en función de eso. Es como la constitución. Bueno, uno trabaja en función, pero muchas veces no se respeta. Entonces, también, pero es muy importante trabajar en función de una carta orgánica, porque no va a haber un intendente que venga y quiera cambiar de un día para el otro las cosas. Va a tener que ir a la carta orgánica a ver si lo puede modificar o no. Ibarra, muchas gracias. Gracias a ustedes. La palabra de...